Umejad Subista y frío Mi aliento empaña el vidrio azul del viejo bar No me pregunten si hace mucho que la espero Un café que ya está frío y hace varios ceniceros Aunque sé que nunca llega Siempre que llueve voy corriendo hasta el café Y solo cuento con la compañía de un gato Que al cordón de mi zapato lo destroza con placer Café en la humedad Villar y reunión Sábado con trampa, qué linda función Eternamente te agradezco las poesías Que la escuela de tus noches le enseñaron a mis días Soledad 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 de soltería Son treinta abriles ya cansados de soñar Por eso vuelvo hasta la esquina del boliche A buscar la barra eterna de Gaona Y voy acá Ya son pocos los amigos que me quedan Vamos muchachos esta noche a recordar Una por una las hazañas de otros tiempos Y el recuerdo del boliche que llamamos La humedad Café en la humedad Villar y reunión Sábado con trampa, qué linda función Yo solamente necesito agradecerte La enseñanza de tus noches Que me alejan de la muerte Café en la humedad Villar y reunión Sábado con trampa, qué linda función Eternamente te agradezco Las poesías que la escuela de tus noches Le enseñaron a mis días Septiembre de 1988 Buenos Aires, Argentina Serina, querido amigo, recibí tu carta a Italia y me alegra mucho saber que todo está bien. Aquí la cosa sigue igual, no está transparente. La crisis se pasea por las calles y la tristeza del pueblo es como un barco que no llega al destino. No sé qué pasó, no sé cómo fue, pero no te vuelvas, te diré por qué. Si vieras qué triste que está la Argentina, tiene la mirada de los caminantes que ya no caminan. Se muere de pena por tanta mentira, de tanta promesa por nadie cumplida. Si vieras sus calles que tanto reían, ya no son las mismas. Si vieras qué triste que está la Argentina, tiene la nostalgia de aquellos amantes que nunca se olvidan. La hicieron de goma, parece mentira, la gente se escapa pero no hay salida. Y hasta los gorriones de tanta tristeza se fueron de gira. Si vieras qué triste que está la Argentina, hay algo que no se debe perder nunca, y es la esperanza. Desde los balcones llueven las glicinas y a pesar de todo, camina y camina. Si vieras de nuevo, qué linda y qué grande que está mi Argentina. Buenos Aires sigue llena de gorriones, hay nuevos poetas que escriben sus tangos y hay nuevos cantores. Y sigue teniendo la vieja locura, que al doblar la esquina haya una aventura. Ya ves, sigue viva y a pesar de todo, llena de ternura. Si acaso te encuentras con otro emigrante, decile que vuelva, que pronto seremos mejores que antes. Que todo fue culpa de cuatro atorrantes, que solo lograron que el pueblo no cante. Vuelve cuando quieras, que juntos podremos salir adelante. Para vivir, hay que tener un gran amor, para vivir, para vivir. Se necesita un mundo nuevo, descubrir. Para vivir, por el camino de la vida hay que seguir, con la esperanza de llegar a ser feliz. Aunque dejemos otro amor, en el pasado. Para vivir, hay tantas cosas que se deben compartir. Compartir, tantos momentos que se pueden convivir, con la tibieza del perdón entre las manos. Para vivir, para vivir, para vivir. Para vivir, yo necesito de tu amor, para vivir. Para vivir, para vivir. Para vivir, hay tantas cosas que yo quiero compartir. Para vivir, para llorar, para reír. Para vivir, con la tibieza de tu amor, entre mis manos. Para vivir, con la tibieza de tu amor entre mis manos. Para vivir, con la tibieza de tu amor. Para vivir, con la tibieza de tu amor. Sanca de mi amor. Sanca de mi amor. Para vivir, con la tibieza de tu amor. Y hay tantas cosas que yo quiero compartir. Para vivir Por el camino de la vida He de seguir Con la esperanza de llegar A ser feliz Para vivir hasta morir Enamorado Señora, si usted supiera Las cosas que yo le haría Señora, si usted supiera Estoy seguro que me querría Señora, si usted supiera las cosas que yo le haría Señora, si usted supiera, estoy seguro que me querría Un año de divorciada y anda buscando marido Señora, no pierda tiempo, si anda con ganas, pruebe conmigo Señora, sé que le han dicho que yo soy una torrante Lo están diciendo de envidia porque no quieren que seas amante Señora, si usted supiera las cosas que yo le haría Señora, si usted supiera, estoy seguro que me querría Señora, si usted supiera las cosas que yo le haría Señora, si usted supiera, estoy seguro que me querría Yo sé que a pesar de todo le gusta mi fantasía Y en las noches de verano cuando está sola quiere ser mía Señora, sé que en su cama las sábanas están frías Señora, si usted supiera, que calentita que están las mías Señora, si usted supiera las cosas que yo le haría Señora, si usted supiera, estoy seguro que me querría Señora, si usted supiera, estoy seguro que me querría Señora, si tiene miedo de andar metiéndose en líos Si usted me presta a su hija, señora, a cambio le doy mi tío Si no quiere hacer el cambio, por miedo de arrepentirse Señora, no pierda tiempo, llegó el momento de defendirse Señora, si usted supiera las cosas que yo le haría Señora, si usted supiera, estoy seguro que me querría Señora, si usted supiera, las cosas que yo le haría Señora, si usted supiera, estoy seguro que me querría Señora, si usted supiera, las cosas que yo le haría Señora, si usted supiera, estoy seguro que me querría Señora, si usted supiera, las cosas que yo le haría Señora, si usted supiera, estoy seguro que me querría Señora, si usted supiera, las cosas que yo le haría Revienta la bailanta, ya comienza el show Ha vuelto el matador, ha vuelto el matador Se llena el escenario de luz y color Ha vuelto el matador, ha vuelto el matador Se suben a la mesa para ver mejor Ha vuelto el matador, ha vuelto el matador Luciendo un traje negro cuando sube el telón Les canta con el alma y con el corazón Ha vuelto el matador, ha vuelto el matador La gente está aplaudiendo su nueva canción Ha vuelto el matador, ha vuelto el matador Pero algo en su mirada le cambia el color Ha vuelto el matador, ha vuelto el matador De tantas que ha tenido nunca tuvo un amor Volvió al matador Buscando un amor Soñando que tal vez se encuentre en el salón Aquella que se fue y nunca regresó Volvió el matador Buscando un amor Soñando que tal vez se encuentre en el salón Esa mujer Travieso y atorrante jugando al amor Ha vuelto el matador, ha vuelto el matador Llenando de desorden a su corazón Ha vuelto el matador, ha vuelto el matador Vendiendo fantasías en una canción Ha vuelto el matador, ha vuelto el matador De tantas que ha tenido nunca tuvo un amor Revienta la bailanta, ya comienza el show Ha vuelto el matador, ha vuelto el matador Se llena el escenario de luz y color Ha vuelto el matador, ha vuelto el matador Se suben a la mesa para ver mejor Ha vuelto el matador, ha vuelto el matador Luciendo un traje negro cuando sube el telón Volvió el matador Buscando un amor Soñando que tal vez se encuentre en el salón Aquella que se fue y nunca regresó Volvió el matador Buscando un amor Buscando un amor Buscando un amor Soñando que tal vez se encuentre en el salón Esa mujer Esa mujer Esa mujer Esa mujer Esa mujer Los pueblos Los pueblos que habitan en mi sangre Duermen la siesta bajo el sol de tu mirada Y los mil caminos que adivino en tus entrañas Se mojan con la lluvia que me da la madrugada Muchacha Muchacha virgen Patria de mi pueblo Que duerme la siesta bajo el sol de tu mirada Que duerme la siesta bajo el sol de tu mirada Pensando en la siesta Pensando en la siesta que una vez le prometiste Tu mirada triste se quedó en el horizonte Esperando al hombre que una vez le sonreíste Cuando la siesta pasa por las calles de mi pueblo Y un perfume de incienso va tiniendo mis almohadas Se me tiene el tiempo en el techo de mi cuarto Y siento que en el pecho me duele tu mirada Te dejo en tu ventana polvorienta La huella de mi mano que no golpeó tu puerta Amores que se vuelven fantasmas del silencio Y bailan por las calles cuando duermen los pueblos Muchacha virgen Patria de mi pueblo Que duerme la siesta bajo el sol de tu mirada Tienes en tu pelo el perfume de una lluvia Sobre los ladrillos de una calle abandonada Nubia del viajante que anda solo en los caminos Pensando en la siesta que una vez le prometiste Tu mirada triste se quedó en el horizonte Esperando al hombre que una vez le sonreíste Cuando la siesta pasa por las calles de mi pueblo Y un perfume de incienso va tiniendo mis almohadas Se detiene el tiempo en el techo de mi cuarto Y siento que en el pecho me duele tu mirada Mi pueblo toca el bombo pero de otra manera No lo toca cualquiera hay que saber tocar Mi pueblo toca el bombo pero de otra manera No lo toca cualquiera hay que saber tocar Se toca con orgullo de ser argentino Mi pueblo toca el bombo para festejar Le canto a mis mujeres mi tierra mi vino Y al bombo que nunca pudieron callar Mi pueblo toca el bombo pero de otra manera No lo toca cualquiera hay que saber tocar Mi pueblo toca el bombo pero de otra manera No lo toca cualquiera hay que saber tocar Porque hace mucho tiempo que el pueblo no canta Porque después de mayo todo va a cambiar Mi pueblo en la mirada ya tiene otro brillo Y un nuevo caudillo lo viene a salvar Mi pueblo toca el bombo pero de otra manera No lo toca cualquiera hay que saber tocar Mi pueblo toca el bombo pero de otra manera No lo toca cualquiera hay que saber tocar Que saquen las guitarras todos los cantores Mi pueblo está de fiesta Mi pueblo está de fiesta vamos a cantar Revienten las gargantas que si no hay censura También es cultura lo más popular Mi pueblo toca el bombo pero de otra manera No lo toca cualquiera hay que saber tocar Mi pueblo toca el bombo pero de otra manera No lo toca cualquiera hay que saber tocar Porque hace mucho tiempo que el pueblo no canta Porque después de mayo todo va a cambiar Mi pueblo en la mirada ya tiene otro brillo Y un nuevo caudillo lo viene a salvar Mi pueblo toca el bombo pero de otra manera No lo toca cualquiera hay que saber tocar Mi pueblo toca el bombo pero de otra manera No lo toca cualquiera hay que saber tocar Mi pueblo toca el bombo pero de otra manera Mi pueblo toca el bombo pero de otra manera No lo toca cualquiera hay que saber tocar Mi pueblo toca el bobo pero de otra manera Dame una mano, dame la otra, dame un besito sobre mi boca La canción de niños que cantaste con tanto cariño Hoy te causas llanto porque sabes que el amor no es tanto Ay, 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 ay Canciones son canciones que te vas a hacer Amores traen dolores hasta enloquecer Canciones son canciones que te vas a hacer Amores traen dolores hasta enloquecer Pisa, pisuela, color de ciruela Cuanta nostalgia de aquella rayuela Y en tu cuarto lloras Pues de amores te has quedado sola Ven conmigo y canta Que cantando hay siempre una esperanza Ay, 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 ay Canciones son canciones que te vas a hacer Amores traen dolores hasta enloquecer Canciones son canciones que te vas a hacer Me estoy volviendo loco por esa mujer Dame una mano, dame la otra Ay, dame un besito sobre mi boca La canción de niños que cantaste con tanto cariño Hoy te causa llanto Hoy te causa llanto Porque sabes que el amor no es tanto Ay, 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 ay Canciones son canciones que te vas a hacer Amores traen dolores hasta enloquecer Canciones son canciones que te vas a hacer Me estoy volviendo loco por esa mujer Canciones son canciones que te vas a hacer Canciones son canciones que te vas a hacer Canciones son canciones que te vas a hacer Me estoy volviendo loco por esa mujer Cara de tramposo y ojos de atorrante Ojos de atorrante, ojos de atorrante Con el pelo largo y la lengua picante La lengua picante, la lengua picante Dejo la Argentina buscando horizontes En un viejo barco fue de polizonte En tierras lejanas buscando fortuna Pensaba Argentina como voz ninguna Y ahora de tramposo y ojos de atorrante Ojos de atorrante, ojos de atorrante Con el pelo largo y la lengua picante La lengua picante, la lengua picante Cuando en la distancia escuchaba un tango Cuántas madrugada despertó Cuántas madrugadas despertó llorando Extrañó el idioma la rueda de amigos Noche de guitarra con asados Y ahora de tramposo y ojos de atorrante Ojos de atorrante, ojos de atorrante Con el pelo largo y la lengua picante La lengua picante, la lengua picante De una francesita quedó enamorado Y le hablaba siempre del país lejano Y le hablaba siempre del país lejano Preparó el regreso, la trajo a su lado Y a su vieja patria le trajo un soldado Y ahora de tramposo y ojos de atorrante Ojos de atorrante, ojos de atorrante Con el pelo largo y la lengua picante La lengua picante, la lengua picante Dejó la Argentina buscando horizontes En un viejo barco fue de polizonte En tierras lejanas buscando fortuna Pensaba Argentina Como voz ninguna Como voz ninguna Y cara de tramposo y ojos de atorrante Ojos de atorrante Ojos de atorrante Ojos de atorrante Era verdad No me di cuenta que lo nuestro era verdad Hasta ese día que llegó la soledad Y por tus besos yo me moriría Era verdad Quiero saber mi viejo amor ¿Dónde estarás? Quiero saber si tú querrías regresar A nuestra historia y aquel lugar Pero no están Ni la posada, ni el jardín, ni las glicinas Ni la mirada de la cómplice vecina Que desde enfrente disfrutaba nuestro amor Quiero volver A las locuras que vivimos esos días Las travesuras que mi piel nunca se olvida Todo daría para volver Era verdad Era verdad No me di cuenta que lo nuestro era verdad Mi loco amor, mi gran amor ¿Dónde estarás? Te ando buscando de noche y día Era verdad Si tú ya sabes que lo nuestro era verdad Si tú ya sabes que lo nuestro era verdad Si tú ya sabes que lo nuestro era verdad Regresa pronto que la vida se nos va Sigo esperando tu fantasía Pero no están Ni la posada, ni el jardín, ni las glicinas Ni la mirada de la cómplice vecina Que desde enfrente disfrutaba nuestro amor Quiero volver Quiero volver A las locuras que vivimos esos días Las travesuras que mi piel nunca se olvida Todo daría para volver Pero no están Pero no están Ni la posada, ni el jardín, ni las glicinas Ni la mirada de la cómplice vecina Que desde enfrente disfrutaba nuestro amor Quiero volver A las locuras que vivimos esos días Las travesuras que mi piel nunca se olvida Todo daría para volver El día que no me quieras El día que no me quieras El día que no me quieras No me lo mandes decir No quiero que nadie sepa No quiero que nadie sepa No quiero que nadie sepa Que ya no podré vivir El día que no me quieras El día que no me quieras El día que no me quieras Será noche para dormir Pues toditas las estrellas Pues toditas las estrellas Pues toditas las estrellas De pena no han de salir La noche que no me quieras Verás la luna por la ribera Con mi guitarra Llorar de pena La noche que no me quieras Un gran silencio Por la paradera y un alarido Aquí en mis venas Sé que no amanecerá La noche que no me quieras Las aves no cantarán La noche que no me quieras Sé que no amanecerás La noche que no me quieras Las aves no cantarán La noche que no me quieras La noche que no me quieras, la noche que no me quieras La noche que no me quieras, yo me marcha desde aquí No puedo seguir viviendo, no puedo seguir viviendo No puedo seguir viviendo, ¿dónde he sido tan feliz? Iré rumbo a la montaña, iré rumbo a la montaña Iré rumbo a la montaña, donde el eco de vivos Llegando como un lamento, llegando como un lamento Llegando como un lamento, te dirá que solo estoy La noche que no me quieras, verás la luna por la ribera Con mi guitarra, llorar de pena La noche que no me quieras, un gran silencio por la paradera Y un alarido, aquí en mis venas Sé que no amanecerá La noche que no me quieras Las aves no cantarán La noche que no me quieras Las aves no cantarán La noche que no me quieras Sé que no amanecerá La noche que no me quieras La bailanta está de fiesta Contrataron siete orquestas Y agregaron veinte luces al salón Ya pegaron los afiches Y por radio también dicen que esta noche También canta Juan Ramón Los muchachos ya se peinan Hoy eligen a la reina Todos quieren alcanzar su corazón Poco a poco van llegando Los primeros van bailando Hoy se rifa nuevamente una ilusión Quiere bailar y bailar y bailar La reina de la bailanta Quiere bailar y bailar y bailar Y nadie se la levanta Quiere bailar y bailar y bailar Y baila la noche entera Quiere bailar y bailar y bailar Pero nadie se la lleva La cerveza está caliente No esperaban tanta gente Y una gorda se desmaya del calor El jurado está mamado Nadie sabe que ha pasado Que entre todas eligieron la peor Al tumulto entre la gente Se ha cortado la corriente Los traviesos aprovechan la ocasión Pero todo se ilumina Y empezó la silbatina Al jurado que a un travesti corno Quiere bailar y bailar y bailar Quiere bailar y bailar y bailar La reina de la bailanta Quiere bailar y bailar y bailar Y nadie se lo levanta Quiere bailar y bailar y bailar Y baila la noche entera Quiere bailar y bailar y bailar Pero nadie se lo lleva Quiere bailar y bailar y bailar, la reina de la bailanta Quiere bailar y bailar y bailar, y nadie se lo levanta Quiere bailar y bailar y bailar, y baila la noche entera Quiere bailar y bailar y bailar, pero nadie se lo lleva Álvarez, lo noto un tanto resfriado Álvarez Vio que linda que está la reina de la bailanda Allá por el año 20 vino de un puerto lejano Con un montón de ilusiones y un pasaporte en la mano En un papel mal escrito la dirección de un paisano Así llegó a Buenos Aires mi viejo que era italiano Italiano, qué misterio hay en tus manos Que cuando tocas la tierra florecen los verdes campos Italiano, gladiador de sangre ardiente Esta tierra se enriquece con el sudor de tu frente En esta tierra bendita encontró paz y trabajo Y le fue tan bien la cosa que hasta mi abuelo se trajo Después conocí a mi madre, formó un hogar bien de Thanos Y allá en el barrio de flores nacimos los tres hermanos Italiano, qué misterio hay en tus manos Que cuando tocas la tierra florecen los verdes campos Italiano, gladiador de sangre ardiente Esta tierra se enriquece con el sudor de tu frente Italiano, qué misterio hay en tus manos Italiano, qué misterio hay en tus manos Que cuando tocas la tierra florecen los verdes campos Italiano, gladiador de sangre ardiente Esta tierra se enriquece con el sudor de tu frente Esta tierra se enriquece con el sudor de tu frente Italiano, qué misterio hay en tus manos Que cuando tocas la tierra florecen los verdes campos Italiano, gladiador de sangre ardiente Esta tierra se enriquece con el sudor de tu frente Decime bando león, qué tango hay que cantar No ves que estoy muriéndome de pena Yo sé que en tus archivos se quedó Un tango que Gardel nunca cantó Permiso, bando león Tal vez ni Gepolini Un verso te dejó para mi pena Yo sé que con tu aliento a soledad Mi angustia y mi dolor podés calmar Qué tango hay que cantar Para poder seguir creyendo en el amor una vez más Y así disimular ante la gente La pena de un amor que ya no está Que tango hay que cantar Decime bando león Yo sé que vos también lloras de amor Tuviste un desengaño como el mío La noche en que Malena se marchó Permiso, bando león Sabe me perdonar Si a todos de Chave ¿Cuál es tu pena? Del beso que Malena no te dio La noche que ha murado te dejó Hermano bandoneón Préstame un tango más No ves que están azules mis ojeras Azules por el ferió de un amor Amor que entre las sombras se perdió Qué tango hay que cantar Para poder seguir creyendo en el amor una vez más Y así disimular ante la gente La pena de un amor que ya no está Qué tango hay que cantar Querido bando león Busquemos ese tango entre los dos Tu pena con mi pena van del brazo Qué lindo que se hicieran En el amor La pena de un amor Quieren matar al ladrón Que se roba una mujer Quieren saber dónde está Nunca lo van a saber Yo sé por qué, yo sé que quieren matar al ladrón Que se roba una mujer Quieren, quieren, quieren saber dónde está Nunca lo van a saber Yo sé por qué, yo sé por qué Nunca sabrán que estás conmigo En un rincón de mi cabaña Pues no conocen el camino Y no conocen las montañas Yo sé que a mí me están buscando Pues se quedaron con las ganas Que en el momento de robarte En el apuro fracasada Quieren matar al ladrón Que se roba una mujer Quieren, quieren, quieren saber dónde está Nunca lo van a saber Yo sé por qué, yo sé por qué Yo soy ladrón Yo soy ladrón porque Dios quiso Que en mi camino te cruzaras Y que a pesar de tener dueño Que yo de ti me enamoraba Yo soy ladrón porque en tus ojos Brilló la luz de una esperanza Y no pensé en las consecuencias Solo pensé en llevarte a casa Y quieren matar al ladrón Que se roba una mujer Quieren, quieren, quieren saber dónde está ¿Dónde? Nunca lo van a saber Yo sé, yo sé, yo sé Que quieren matar al ladrón Que se roba una mujer Quieren, quieren, quieren saber dónde está Nunca lo van a saber Yo sé, yo sé, yo sé Que quieren matar al ladrón Que se robó una mujer, quieren, quieren, quieren saber dónde está el hombre Nunca lo van a saber, no sé si no dicen que quieren matar al cabrón Que se robó una mujer, quieren, quieren, quieren saber dónde está el hombre Quiero un pueblo que baile como baila María, que baila con José, que baila noche y día Quiero un pueblo que baile como baila María, que baila con José, que baila noche y día José y María se casaron hace tiempo, tienen la casa muy humilde y sin pintar Tienen diez hijos que trabajan noche y día, y siempre rezan antes de cortar el pan María tiene su país en la cocina, como una virgen colocada en el altar José trabaja con sus hijos en el campo, mientras María lava y plancha sin cesar Quiero un pueblo que baile como baila María, que baila con José, que baila noche y día Quiero un pueblo que baila María, que baila con José, que baila noche y día José y María me invitaron a la fiesta, del casamiento de su hija Soledad Y de regalos solamente quieren flores, porque es el símbolo de amor y de amistad Como la fiesta se va a hacer en todo el campo, y habrá tres noches de reír y de bailar Como invitados me pidieron que le lleve a mis amigos que viven en la ciudad Quiero un pueblo que baile como baila María, que baila con José, que baila noche y día Quiero un pueblo que baile como baila María, que baila con José, que baila noche y día Quiero un pueblo que baila María, que baila con José, que baila noche y día Quiero un pueblo que baila como baila María, que baila con José, que baila noche y día Señora, si usted supiera las cosas que yo le haría Señora, si usted supiera, estoy seguro que me querría Señora, si usted supiera, las cosas que yo le haría Señora, si usted supiera, estoy seguro que me querría Un año de divorciada, y anda buscando marido Señora, no pierda tiempo, si anda con ganas, pruebe conmigo Señora, sé que le han dicho, que yo soy una torrante Lo están diciendo de envidia, porque no quieren que seas amante Señora, si usted supiera, las cosas que yo le haría Señora, si usted supiera, estoy seguro que me querría Señora, si usted supiera, las cosas que yo le haría Señora, si usted supiera, estoy seguro que me querría Yo sé que a pesar de todo, le gusta mi fantasía Y en las noches de verano, cuando está sola, quiere ser mía Señora, señora, sé que en su cama, las sábanas están frías Señora, si usted supiera, que calentita que están las mías Señora, si usted supiera, las cosas que yo le haría Señora, si usted supiera, estoy seguro que me querría Señora, si usted supiera, estoy seguro que me querría Señora, si tiene miedo, de andar metiéndose en líos Si usted me presta a su hija, señora, a cambio le doy mi tío Si no quiere hacer el cambio, por miedo de arrepentirse Señora, no pierda tiempo, llegó el momento de desventirse Señora, si usted supiera, las cosas que yo le haría Señora, si usted supiera, estoy seguro que me querría Señora, si usted supiera, las cosas que yo le haría Señora, si usted supiera, estoy seguro que me querría Señora, si usted supiera, las cosas que yo le haría Señora, si usted supiera, estoy seguro que me querría Señora, si usted supiera, las cosas que yo le haría Señora, si usted supiera, estoy seguro que me querría Señora, si usted supiera, las cosas que yo le haría Si te agarro con otro te mato, te doy una paliza y después me escapo Dicen que yo soy violento pero no te olvides que yo no soy lento Dicen que yo soy celoso pero no te olvides que yo fui tramposo Si te agarro, si te agarro con otro te mato, te doy una paliza y después me escapo Si te agarro con otro te mato, te doy una paliza y después me escapo Dicen que soy absorbente porque siempre quiero tenerte presente Dicen que soy aburrido pero cuando quiero lo que quiero es mío Si te agarro, si te agarro con otro te mato, te doy una paliza y después me escapo Si te agarro con otro te mato, te doy una paliza y después me escapo Dicen que soy muy antiguo porque no me gusta que tengas amigos Que llegan de madrugada y como son amigos que no pasa nada Si te agarro, si te agarro con otro te mato, te doy una paliza y después me escapo Dicen que es tiempo perdido, lo dicen de envidia porque estás conmigo Dicen que yo estoy errado, los que dicen eso porque nunca amaron Si te agarro, si te agarro con otro te mato, te doy una paliza y después me escapo Si te agarro con otro te mato, te doy una paliza y después me escapo Soñaba la vida de artista, mi foto en las tapas de algunas revistas Buscaba canciones sinceras para que mi pueblo las pueda cantar Buscaba por los escenarios los duendes que quedan después del aplauso No quise tener el fracaso de aquellos que nunca pudieron llegar Voy cantando y por dentro voy llorando Voy vendiendo cosas que yo nunca tengo Caminante y de profesión cantante Envidiado por el éxito alcanzado Mujeres que suben escenas se llevan mi foto Me dejan la pena, la pena de mi fantasía Que siempre está lejos de la realidad Amores, amantes y amigos también compartieron mis noches conmigo Supieron de mi fantasía, pero no supieron de mi soledad Voy cantando y por dentro voy llorando Voy vendiendo cosas que yo nunca tengo Caminante y de profesión cantante Envidiado por el éxito alcanzado A cambio de mi fantasía dejé que se fuera una noche María No tuve la gran valentía de cambiar mis sueños por su realidad Hoy siento que pasan los días y solo quisiera que vuelva María Hoy quiero poner en sus manos mi vida y mis sueños para comenzar Voy cantando y por dentro voy llorando Voy vendiendo cosas que yo nunca tengo Caminante y de profesión cantante Caminante y de profesión cantante Envidiado por el éxito alcanzado Voy cantando y por dentro voy llorando Voy vendiendo cosas que yo nunca tengo Caminante y de profesión cantante Envidiado por el éxito alcanzado A ti te gusta que yo te regale rosas Y te pones tan mimosa Cuando te voy a buscar A ti te gusta Y te gustan tantas cosas Y aunque seas caprichosa Siempre te las voy a dar Y si te gusta Y si te gusta a ti También me gusta a mí Y si te gusta a ti También me gusta a mí A ti te gusta Que al dormir sueñe contigo Que te cante en el oído Eso te hace muy feliz A ti te gusta A ti te gusta Por traviesa y vanidosa Que te enseñe aquellas cosas Que en la vida yo aprendí Y si te gusta a ti También me gusta a mí Y si te gusta a ti También me gusta a mí A ti te gusta Que al dormir sueñe contigo Que te cante en el oído Eso te hace muy feliz A ti te gusta Por traviesa y vanidosa Que te enseñe aquellas cosas Que en la vida yo aprendí Y si te gusta a ti También me gusta a mí Y si te gusta a ti También me gusta a mí Y si te gusta a ti Yo Si vuelvo a nacer No quiero cambiar Mi modo de ser Quiero ser igual Moderno y antiguo Volver a tener Los mismos amigos Yo Que a mi corazón Lo desordené Jugando al amor Y lo confundí Con tanta aventura Quisiera vivir Quisiera vivir La misma locura Quiero vivir Lo que he vivido Quiero llorar Lo que lloré Quiero perder Lo que he perdido Y también Quiero encontrar Lo que encontré Yo Loco soñador Que cambié el amor Por una canción Si vuelvo a nacer La cambio de nuevo Por esa canción Que en el alma Que en el alma llevo Yo Si vuelvo a nacer No quiero cambiar Mi modo de ser Mi modo de ser Quisiera tener Quisiera tener Quiero perder Quiero perder Lo que he perdido Y también Quiero encontrar Lo que encontré Yo Si vuelvo a nacer Quiero vivir Quiero vivir Lo que he vivido Quiero llorar Lo que lloré Quiero perder Lo que he perdido Y también Quiero encontrar Lo que he perdido Lo que he perdido